Transformar nuestros sistemas alimentarios pasa por hacer igualitaria nuestra sociedad. Yo como Xáninka a veces tengo esa timidad de hablar en público. Nunca nos han dicho usted no participa porque estamos trabajando con la psicóloga en equidad de género, ¿no? Por eso nosotros participamos como mujeres. En aquellas épocas, en nuestra antigüedad, es bien cierto que las mujeres nunca participaban, ¿no? Por los esposos, por la misma comunidad, no nos dejan participar, ¿no? Pero hoy en día sí participamos. Durante la pandemia, las mujeres indígenas se vieron particularmente afectadas. Tenemos que trabajar ambos, no solo el varón. Podemos trabajar las mujeres, hay jóvenes, todos tenemos que trabajar. Las mujeres indígenas en el Perú enfrentan mayores limitaciones para acceder a recursos productivos, lo que genera que afronten una situación de mayor vulnerabilidad. Es necesario reconocer y valorar el rol clave que desempeñan las mujeres indígenas en la agricultura y la alimentación. Por ello, es importante promover que las mujeres indígenas accedan a recursos, fortalezcan sus capacidades y participen en la toma de decisiones de sus comunidades. Desde el proyecto Resiliencia Indígena Perú, se desarrollaron actividades y estrategias para fortalecer los medios de vida de las mujeres indígenas. Para lograr una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente, es necesario asegurar una mejor vida para todas y todos, especialmente la de las mujeres indígenas. S Difícil en la Queso Funa 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 Funa